Abraham Noam Chomsky, uno de los filósofos, lingüistas y activista estadounidense más grande que destacó gracias a sus trabajos en la ciencia y teoría cognitativa, además que propuso la pragmática generativa, una disciplina que se centró en la investigación lingüística, esto cambió el panorama del estudio del lenguaje. Noam Chomsky posee 91 años de edad actualmente, pero toda su historia comenzó un 7 de diciembre de 1928 en Filadelfia, Pensilvania, hijo del doctor William Chomsky y de Elsie Simonovsky, ambos influenciarán a Chomsky en su formación. Desde 1945 estudió filosofía, lingüística y matemáticas en la Universidad de Pensilvania, allí estuvo bajo la tutela del profesor Céline Harris. Chomsky comenzó a tomar clases de matemáticas y filosofía, uno de sus maestros fue el filósofo Nelson Goodman. Recibió su doctorado en 1955, después de llevar a cabo la mayor parte de sus investigaciones en la Universidad de Harvard durante cuatro años. En 1988 recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Rovira. Como dato adicional, Chomsky ha declarado en varias ocasiones que en las democracias como la de Estados Unidos el gobierno no puede controlar a sus ciudadanos por la fuerza y por ello necesita manipularlos para que actúen y piensen como sus dirigentes les interesa. Por esto, Chomsky opina que es su deber informar a la población de lo que realmente ocurre en el mundo para que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas sobre su propia vida. Una teoría importante de Noam Chomsky es sobre la adquisición del lenguaje. Chomsky es el que introdujo un enfoque mentalista en la psicología del lenguaje, ya que consideraba que los bebés no tienen preferencias lingüísticas y pueden hablar cualquier tipo de lengua con facilidad, a pesar de la pobreza estimulada. Según Chomsky, el lenguaje es una estructura cognitiva, un tipo de conocimiento que caracteriza a todos los seres humanos y que es hereditario. La adquisición del lenguaje para Chomsky es una función de dos elementos. El primero es la capacidad innata más conocida como facultad del lenguaje y la segunda es la experiencia lingüística. Esto quiere decir lo que la persona escucha. Por ejemplo, si un joven escucha inglés, aprenderá inglés. Si un joven escucha francés, aprenderá francés. Y así con los demás lenguajes. El lenguaje acciona sobre la capacidad innata y fija paramentos de variación. Por otro lado, en las últimas décadas, Chomsky estuvo trabajando en un sistema el cual le permitiera simplificar el lenguaje, su aprendizaje y su enseñanza lo mejor posible. Este sistema se denominó como programa minimalista, el cual se centra en estudiar la relación que existe entre el significado y el sonido. La intención del programa minimalista de Chomsky es lograr entender la manera en la que el cerebro genera reglas gramaticales del lenguaje cuando se asocian con los significados y los sonidos. La teoría innatista de Chomsky. En sus investigaciones, Chomsky se dio cuenta de que los niños muchas veces parecen ser capaces de dominar conceptos y habilidades que todavía no se les ha enseñado. Así pensaba que al menos parte del conocimiento sobre el lenguaje debe ser innato, lo que se contraponía con el modelo de tabula rasa que estaba vigente en su época y era promovido por corrientes como el conductismo. Sin embargo, el autor pensaba que los humanos no somos conscientes de este conocimiento innato hasta que no se hace explícito mediante el aprendizaje. La conclusión a la que llegó Chomsky fue que cierta parte del cerebro debía contener un llamado módulo del lenguaje, que contuviera información innata que más tarde se desarrollaría para permitir dominar el habla incluso en presencia de estímulos de aprendizaje insuficientes. Para Chomsky, las estructuras cognitivas no se aprenden ni se enseñan, sino que son capacidades innatas. Por ende, concluye, si la estructura del lenguaje refleja propiedades de la naturaleza biológica humana, existiría una gramática universal. Entonces, dada una estimulación ambiental apropiada, la propiedad innata del lenguaje elabora una gramática y la persona conoce la lengua generada por esa gramática. La gramática generativa es una teoría lingüística que se plantea como una hipótesis innata de la adquisición del lenguaje. Hasta Noam Chomsky, la lingüística se centraba en el análisis estructural de la lengua, a la que consideraba como una realidad independiente de las habilidades del sujeto. La teoría era que el niño aprendía el lenguaje a través de la repetición y de los esfuerzos de sus educadores, pero el gran lingüista estadounidense se planteó algunas preguntas que no tenían respuesta desde la perspectiva puramente sintáctica. ¿Cómo es posible que disponiendo de un número finito de morfemas y de fonemas, podemos construir potencialmente un número infinito de oraciones? ¿Por qué se produce rapidez en el aprendizaje de una lengua, aunque la estimulación verbal de los padres y educadores sea pobre y desordenada? ¿Qué explica la existencia de estructuras comunes en todas las lenguas? El lenguaje es una propiedad de la mente, los hablantes usan el lenguaje de modo creativo, ya que se pueden producir y entender una cantidad infinita de expresiones nuevas que no te fueron enseñadas. Chomsky fundamenta el principio de la gramática generativa en la idea de que, junto con las reglas específicas de construcción de oraciones propias a cada lengua, existen unas reglas más básicas que explican la facilidad para el aprendizaje del lenguaje por parte del niño. Para ello, son fundamentales los conceptos de estructura profunda y superficial. Ahora se evaluarán los aportes más representativos de Chomsky, dividiéndose en tres secciones, las cuales estarán acordes a tres de sus teorías más relevantes. La primera teoría es la de la gramática universal. Esta es una teoría lingüística que afirma que hay determinados principios comunes a todas las lenguas naturales, lo que quiere decir que hay elementos que se encuentran en cada lengua existente naturalmente. Chomsky dicta que el fundamento común de la lengua humana es su recursividad, el cual es un proceso que posibilita a un hablante introducir oraciones en otras oraciones sin un límite que permita a los seres humanos establecer una comunicación rica y compleja, a diferencia de los animales. Por otro lado está la teoría de la gramática generativa. Esta postura la existencia de una estructura mental innata que permite la producción y comprensión de cualquier enunciado en cualquier idioma natural, es decir, que estudia el sintaxis de las lenguas. Entre una de sus características más importantes está el hecho de que propone la existencia de un dispositivo mental abstracto que pueda generar cualquier frase de cualquier idioma natural mediante la conexión de sonidos y significados, el llamado dispositivo de adquisición de lenguaje, por sus siglas en inglés LAD, el cual tiene tres componentes. El primero, un componente sintáctico, que cuenta con una base transformacional, un componente categorial y un lexicón. El segundo, un componente semántico, que viene a ser un conjunto no especificado de reglas semánticas. Y el último, un componente fonológico, un conjunto de reglas morfonémicas que rigen la conversión de morfemas en fonemas, regulando así la pronunciación de palabras y anunciados. Esta teoría fue polémica, ya que muchos académicos no aceptaron que sea una explicación adecuada de la adquisición del lenguaje desde su funcionamiento. Por ejemplo, debido a una de las características de esta teoría, la cual está referida a hablantes oyentes idealizados, es decir, hablantes oyentes que conocen el lenguaje a la perfección y que nunca cometen errores. Otro argumento en contra de esta teoría es que no explica la producción ni la percepción del lenguaje en circunstancias cotidianas, solo en estados abstractos. Pese a las críticas, más adelante, por los años ochentas y noventas del siglo XX, surgiría gracias a esta teoría el programa minimalista de Chomsky, el cual busca investigar propuestas minimistas con respecto al lenguaje. Finalmente está la teoría de principios y parámetros. Esta explica la facultad del lenguaje en términos de las ciencias físicas aplicadas al conocimiento del comportamiento cerebral. Esta teoría pretende estudiar el cerebro, sus estados y funciones con respecto al lenguaje. A su vez, esto dicta que los denominados principios son características sintácticas universales, innatas e idénticas para todos los idiomas, mientras que los parámetros reflejan las formas limitadas en que los idiomas pueden diferenciarse sintácticamente entre sí. Según esta teoría, la adquisición del lenguaje se interpreta como el proceso inicial de fijación de parámetros en alguna de ciertas formas permisibles, de manera que la colocación de los parámetros determine la adquisición de uno u otro idioma. Y, según estos planteamientos, se entiende que al organizar los parámetros del LAD de una forma u otra, se pueden deducir las propiedades de cualquier lengua. Libros publicados sobre lingüística de Noam Chomsky, 1955. Es su tesis doctoral inédita hasta 1975. 1957. Estructuras sintácticas, 1965. Aspectos de la teoría de la sintaxis, 1965. Lingüística cartesiana, 1968. El lenguaje y el entendimiento, 1972. Styles in semantics in generic grammar, 1975. Reflexiones sobre el lenguaje, 1977. Conversaciones con Noam Chomsky, presentación ordenada, temática y cronológicamente de las ideas científicas y políticas de Chomsky, 1977. Ensayos sobre forma e interpretación, 1980. Reglas y representaciones. Libros publicados sobre política de 1969 a 1992, 1969. American Power in the New Mandarin, 1970. El gobierno en el futuro, 1984. La segunda guerra fría, 1988. La quinta libertad, 1987. Unpower and ideology, 1990. Los guardianes de la libertad, 1992. La conquista continua, 500 años de genocidio imperialista, 1992. El miedo de la democracia, 1992. Ilusiones necesarias, control del pensamiento en las sociedades democráticas. Chinas por el importe, voyez, estoy directive del pensamiento. Kay bears, witchcraft, показывenlo todo lo que han dictado. En fin, Nick, alcanzado todo lo que없o en el padre,